para hablar sobre este tema Mayua está con una invitada especial, adelante. Así es Pablo, muchas gracias, hoy nos acompaña la defensora del pueblo, la señora Nadia Cruz, a quien le agradecemos por su tiempo y por haber venido aquí al set de la revista. Defensora, es un dato alarmante, noventa y dos niñas, adolescentes, embarazadas por día en todo el país, en su mayoría son producto de violaciones. Usted nos puede aclarar qué circunstancias más, por qué estas adolescentes se están quedando embarazadas y por qué la cifra está. Muy buenos días, gracias por la invitación. Darle espacio a una problemática que lacera nuestra sociedad, particularmente los proyectos de vida de niñas y adolescentes en nuestro país. Adicionar al dato que se ha señalado que de estas noventa y dos noventa y dos embarazos que se dan por día, son cinco embarazos que corresponden a niñas, niñas menores de quince años y ochenta y siete embarazos adolescentes entre quince a diecinueve años. A esto se debe sumar que Bolivia tiene de las tasas más alarmantes de América Latina de embarazo adolescente. Cuando tenemos en América Latina y el Caribe cincuenta y nueve por cada mil mujeres entre quince, entre quince, diecinueve años que quedan embarazadas, Bolivia supera esta tasa con setenta y uno en promedio. Es decir, que en la región Bolivia sigue estando en el ojo de la tormenta para poder combatir aquello. A la pregunta específica que usted señalaba, debemos señalar que no necesariamente podríamos afirmar que son por casos de violencia sexual. Si bien cualquier tipo de relación sexual, llegar a ser un embarazo por una mujer menor a los diecinueve años, es decir, una niña, un adolescente, tiene ya viciado su consentimiento porque está en un proceso de formación, debemos ser conscientes que la realidad nos está señalando otros aspectos. ¿Qué pasa con aquellos adolescentes entre pares? Con un consentimiento, entre comillas, lo voy a decir, que están ejerciendo su sexualidad sin información, sin educación. ¿Qué es lo que pasa con aquellos casos de violencia sexual? De acuerdo al Plan Plurinacional de Prevención del Embarazo Adolescente, solamente entre el siete al diecisiete por ciento, digámosle alrededor del veinte por ciento, serían casos de violencia sexual. En ese punto tendríamos que focalizar nuestros esfuerzos a fortalecer el sistema de protección. Pero respecto a lo demás, ¿cuál es el dato? Bolivia no cuenta con esa información para poder combatir el embarazo adolescente. Ahora, ustedes como defensoría, ¿cómo están trabajando? ¿Qué métodos van a utilizar para poder bajar un poco esta cifra que es realmente alarmante? Bueno, lo primero, hemos estado viendo la evaluación o los ajustes que se está haciendo a la currícula en educación regular. Observamos que si bien nuestra currícula contiene información sobre educación sexual, los contenidos y las metodologías de cómo las maestras y maestros van a llegar hacia nuestros jóvenes son un interrogante. Tú has conocido el caso en Santa Cruz. Lastimosamente vemos que las maestras y los maestros ni siquiera están deconstruidos para ellos hablar de educación sexual o formar a nuestras niñas, niños, adolescentes en la educación sexual. En ese punto estamos trabajando contenidos, creemos que es importante fortalecer el proceso educativo. Lo segundo, hemos visto como necesario fortalecer los servicios defensorías de la niñez y adolescencia, servicios legales integrales municipales y centros de salud para que ante una situación como es el embarazo adolescente puedan actuar de forma inmediata, sea a través de una interrupción legal del embarazo con información adecuada. Aquí no hay que olvidar que el embarazo en una niña o en un adolescente es determinante. En cualquier mujer determina y cambia tu proyecto de vida. Aparte que el riesgo de salud de una adolescente embarazada es mucho mayor que una mujer adulta, por ejemplo. Exacto, lo que tú dices y hay que ponerlo en el centro de la atención de los servidores públicos. Las niñas y adolescentes no es normal que vayan a parir. Las niñas y adolescentes tienen un riesgo de cuatro a diez veces más que en mujeres adultas de morir en el proceso de gestación o en el embarazo o en el parto mismo. Bueno, y lo último que sí quiero convocar a toda la población con el apoyo desde la sociedad civil, con CEMSE y Chalfan, la Defensoría del Pueblo, ha lanzado una plataforma, mequiero, mecuido.org, de acceso gratuito, de acceso libre, para hablar sobre inequidad de género, sobre violencia y principalmente sobre derechos sexuales y reproductivos. Tenemos que trabajar, tú lo decías muy claramente, desde la casa, tenemos que trabajar entre las madre, padre, los hijos, tenemos que ir educándonos en nuestras propias familias para combatir estas, yo lo diría, degeneraciones o estos hechos que lastimosamente le están destruyendo la vida a nuestras niñas y adolescentes en el país. Qué importante es tener una comunicación con nuestros hijos, tener también educación sexual desde nuestras casas. Le agradecemos a la Defensora del Pueblo, la señora Nadia Cruz, quien hoy nos ha acompañado acá en la revisa. Defensora, una pregunta obligatoria. La Asamblea no ha conseguido escoger y votar por un sucesor. Usted sigue en el cargo, ¿verdad? Respondo eso con un previo. Algo que adicionalmente es urgente en el país es contar con una ley de derechos sexuales y reproductivos. Bolivia tiene un campo normativo amplísimo en tema de derechos de la mujer, yo lo voy a reconocer. Somos un ícono mundial en muchas temáticas, pero derechos sexuales y derechos reproductivos es una limitación que políticamente se le ha puesto a las mujeres en nuestro país y las consecuencias que tenemos son embarazos adolescentes, niñas que son obligadas a continuar con embarazos no deseados, entre otras múltiples causas. Entonces, creo que ese punto, a momento de cerrar la temática de embarazo adolescente, creo que es importante puntualizarlo. Y lo segundo, sí, vamos a continuar trabajando la Constitución Política del Estado y la Ley 870 son muy claras. A nosotros como gestión en interinato nos corresponde continuar esperando hasta la designación por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Perfecto, entonces la señora Nadia Cruz sigue siendo la defensora del pueblo. Le agradecemos nuevamente su visita acá en La Revista. Pablo, tenemos más contigo esta mañana. Atención, porque se nos da en la pared. Y se nos da en la pared.